Hola Bueno pues por aquí estamos ya listos y dispuestos, preparados ya esta gente ya almorzamos, ya almorzaron Juntos Por ahí está este... Juntas las divinas tres personas Si Por ahí están dispuestos ya los... los keikes como dijo usted Lo que nunca debe faltar Los keikes El keike O ya se llama pastel bueno Pastel no No casi... Si se dice pastel pero se llaman keikes Hayan las abejitas por ahí hay que tener cuidado Yo les digo abeas Son mosca Es uno para cada uno Este es mío, este de Benjamín, este de mi mamá Guacho que es más grande no? No va a ser un solo espumbón en el estógamo No No Entonces párcalo pues Este Son sellas vamos ¿Y los números qué? Vamos a comprar uno grandote pero no ponemos Es que ahorita están saturados como dijo Severinito, está saturado Ay venga yo no sé cómo sepan Ahorita están saturados ellos, ahorita no pueden hacer este keikes de la licha, es grande Y este de Chiriponco Yo te digo que ahorita como ellos están saturados no es poder Ay mi mamá, mira lo que va a poner Dios mío Bueno, solo porque se fijan cuántos siglos de años va a tener tiene Siglos por Dios santo ¿Cómo es como? El primero es así Sí, mira así Este no lo vamos a encender porque puede hacer haber un gran incendio Ni así No La velita este no sé si lo vamos a prender Vamos a ir a buscar un foforo Un foforo Un foforo Miren pero el uno quedó más arriba que el siete Ay es que porque así está la cuestión ahora Miren como que es navideño y volado miren ¿Cómo la ves? Esperen Me lo quemó Esta estaba caída la llanita La candela Ay Miren como le tiembla el pulso a ella Yo me siento bien plantosa Ay Dios mío Bueno le voy a soplar porque yo no sé Pido un deseoso Y le ponemos este otro foforo prendido 171 años Mi mami bien graciosita Gracias mami ¿Y si se lo volteamos aquí así? Para que no enfocen mía Mami tampoco 171 años ¿Cómo la ves? Pero ya se apagó uno No Ve Ve ya Ve aparte los puestos ¿Qué es uno de ellos? Solo ella Solo ella lo sabe porque si se cuesta pues no sale Sí Me agarro la 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 herida esta de... de como se llama, el palito del lele a la mitad, mitad, mitad haganle duro para abajo un solo martillazo del cuchillo hasta abajo ahí es donde se ha metido el saturado ay dios esta duro ah esta sudando estoy yo miren que hace de maíz lo han hecho ahí de que no lo han hecho de maíz de su lado y que crees que lo han hecho? ya topo vaya mami que calor dios mio santo y hoy? y quien le va a pegar para allá? no, solo son los pedazos que son para... para personas por ahí jajaja ajá cuidado con las aguispas no hará que es un monstruo si quieres sacalecego ya no puedo que es un monstruo y que es un monstruo que es un monstruo que es un monstruo que es un monstruo pero yo creo que hay en ese lo... si en uno o así lo voy a dejar? lo mismo por roñoso por debajo y que es un monstruo 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 pero en el bolado está pegado no no va ahí está ahí estamos cuidado con las moscas con las abejitas no? vaya ahí está ya vamos a comer el pastel vale? puede comer ay dios con el pedazo de bolado me empacho para no comer jamás de la vida no joda y eso esto no lo va a partir bien parte bien pártalo salud 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 para el camarógrafo ahorita todos los cabeceados como así los tengereches pero que sueño tiene? ahí estamos así hágale esto está bien esto está bien esto está bien para que no se derritiera este está bien congelado y ahí ahí está las abispitas también un dos tres ay ahora sí tiene que sentir los agostos de ellos para que escape ahí para que porque estas moscas están muy ahí que las moscas esas son que tengan paciencia casi eso sabe eso sabe ay Dios cuartan una cosita negrita saber de que cerraba mía a ver chiquitito era más para mí solito ya está partido ya después cómo irá a repartir? voy a ir a vender mis pedacitas a ver cuánto me sale? así coreado así coreado dólares para a ver 10 dólares a 10 pedacitos iba a vender pastel cake de 3 minutos y y y ay Dios mío cake 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 hace 10 pedacitos no la hago yo yo no me dieron una una pastelería por qué? porque no sé si no ella se aprende pues dijo está bien costoso es que está bien congelado por eso es ay si y sale bien chiquitito los pedacitos tiene que ser tremendo miren 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 cómo salen desde el tren ahí lo vamos a poner otro pedacito más verdad? pues si estas moscas me están calentando las llenas jajaja ay dios millón sanco qué será? este es ques? El otro es, a ver, uno es chocolate, el otro es, vaya, hay que, no sé, hay que tapar. Pero lo que pasa es que, yo quiero llevar aquí, entonces lo voy a dejar a, lo vamos a ir a donar ahorita. Lo voy a ir a entregar, porque no vinieron las demás personas, porque como son vecinos, están cerca. Aquí uno lo va a alcanzar ahí, así como hicimos acá. Así está el movimiento hoy en día. Seguro. Ahí así, ahí así. Sí. Ay, mire, ve. Ay, Dios mío, Dios santo. A ver, las aves. Están quietos. Ya me va a arreglar. Ahí, vean ustedes hoy, yo voy a hacer otras cosas. Así vamos terminando. Y así de repartir y repartir, pues ahí se va a repartir y a modo de que... Y que no vamos a quedar con nada. Se van a quedar todos los cuchumbitos no más. No, no, no. Ahí para que guardes jabón, le vas a arreglar uno. O para que se bañe. Ajá, acá vamos a echarme agua, va a servir así. Está valido. Ay, mira que llena, me siento. O sea, pastelito. ¿Cómo llena? Llena de... Verbo llamar. Verbo, este... De que... De comer. De que... Ya no aguanto comer más, pero puedo comer un pedacito por acá. Que sea yo pedacito. Bueno, y nos vemos hasta la próxima. La próxima.